Oye la confesión de mi secreto Nace del corazón que está desierto Con tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Dame tus manos, ven, toma las vías Que te voy a confiar, las ansias mías Con tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Con tres palabras yo te diré Cosita linda me haga gozar No me abandone, mira, negra, ven Que conmigo quiero bailar, oíelo bien Tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Cosita mueve, toma las vías Bésame ahora que estoy deprisa Mira, negra, como te quiero Mira, a la gente ya le da risa Tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Por ti yo vivo desesperado Por ti yo vivo desesperado Ay, mira, negra, ven a mi lado Como te quiero, como te adoro, mi negra Eres mi tesoro, te ven Tres palabras solamente mis acuerdos Y esas palabras son como me gustan Adiós Tres palabras Y dan Sangra Eres mi Tres palabras Son Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con tres palabras de la gracia Ay, mira, nena, venga, te quiero No me aguantarás ni nada, me muero Ven, mi morena, que yo te quiero Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con mi alma, con mi vida Con mi amor, con mi suspiro Tres palabras, que yo te quiero Y tú no vienes, que yo me muero por ti Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!